Welcome to Latin People, I'm in the middle of Latin People. Empezamos, resistente. 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Twist. 5, 5, 2, 3, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10. 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. V-step, shake. Ábrele un V y sacude el cuerpo. V-step, shake. Ábrele un V y sacude el cuerpo. Then wave to the side. Y ahora dale honditas al lado. Go, go, move. Other side. Otro lado. Pony. Dale la vuelta con Pony. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 4, 3, 2, 1, dale, 4. Enfrente con una pierna, moviendo interior. V-step, abrele un V y sacude el cuerpo. Do it again. Let's do it again. Vamos adelante otra vez. Sacude el cuerpo. V-step. Wave to the side. Go, move. Move el V, en el V y saca de un lado y hacia el otro. Pony. Dale la vuelta con Pony. Don't run with Pony. You are wonderful. Thank you so much for coming. Muchas gracias.